Volvimos a ver si nos están viendo. Teníamos desde España gente que ya nos estaba siguiendo. A ver si nos escuchan bien. Besos para todos los que nos están viendo desde España. A ver cómo llegamos. Espectacular. Bueno, hablando de España, yo viví en España, en Valencia, en Patarma. Así que les mando un besote de grandes a todos. Nada, pasamos maravilloso con toda mi familia. Bueno, también todo lo que es la parte de gastronomía valenciana es una maravilla. Ahí nos dicen que ahora sí, ahora se ve bien y se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la paciencia, que es el primer vivo, chiquilines. Quieren empezar hablando del kefir, quieren empezar cocinando, quieren empezar haciendo preguntas. Me preguntaron mucho sobre la autofagia, que es lo que produce también esta alimentación cetogénica. Capaz que hacer una introducción para ver qué es la alimentación cetogénica. Vamos, vamos a arrancar con qué es la alimentación cetogénica. Bueno, cuando nosotros elegimos este tipo de alimentación cetogénica, es primero que nada, está bien, uno capaz que empieza como para bajar de peso. Pero no es solo una cuestión de peso. El tema de la alimentación cetogénica produce muchísimos beneficios a nivel hormonal y de salud de nuestro cuerpo. Nada, si estamos cansados de sentirnos sin energía, si no dormimos bien, si estamos deprimidos, si estamos inflamados, si tenemos problemas hormonales, si tenemos resistencia a la insulina, esto es importantísimo. Si tenemos también, de manera preventiva, queremos llevar una mejor salud y como yo digo, empoderarnos de nuestra salud porque es nuestra elección también, qué es lo que entra en nuestro cuerpo y qué necesita nuestro cuerpo para funcionar de una manera óptima. Y el peso es una consecuencia de estar sanos. Entonces, esta alimentación, a mí, yo lo que encontré en ella es que me dio todo eso. Me siento con energía, me siento feliz, duermo bien, mi cuerpo funciona bien. Entonces, eso es lo que está importante. ¿Por qué nuestro cuerpo empieza a funcionar mejor a partir de esta alimentación cetogénica? Porque nuestro cuerpo, en vez de usar carbohidratos para producir energía, usa las grasas que tenemos acumuladas, los cetones, y esto hace que produzca una energía limpia y una energía también que es a nivel cerebral espectacular. Por eso tanta claridad mental cuando empezamos a alimentarnos de esta manera y a estar en cetosis, que es nuestro estado natural. Nosotros nacemos en cetosis. Entonces, nuestro cuerpo tiene que recordar cómo volver a trabajar con esa cetona y mantenernos sanos. Todo está en nuestro ADN y está bueno que lo dejemos trabajar. Eso como para arrancar de qué es esta alimentación cetogénica. Después, otro mito que no es solamente una alimentación cetogénica carnívora. No solamente se puede hacer una alimentación cetogénica con proteínas de origen animal. Se puede hacer una alimentación cetogénica vegetariana espectacular, logrando unos resultados maravillosos. Y bien más lejos, Andrea, mi hermana, es vegetariana. Es correcto. Y la lleva haciendo, ¿cuánto estamos? ¿Un mes y medio? Sí, más de 10 kilos ya rebajados y una energía fantástica. Súper orgullosa de ella. Además, fue un camino, un proceso que aprendimos las dos. Porque la verdad pensamos que no se iba a poder hacer esta alimentación a nivel vegetariano. Y fuimos sorprendiéndonos entre la variedad de preparaciones y cómo podíamos combinar los alimentos para lograr los efectos deseados. O sea, se puede lograr comiendo de una manera carnívora y se puede lograr de una manera vegetariana. Es una manera de elección y se puede hacer perfectamente igual. Es muy importante decir eso, que no solamente te ayuda a bajar de peso, sino que a sentirte mejor. Solamente consumís cosas buenas y eso el cuerpo lo siente. Lo siente al dormir, lo siente al hacer ejercicio. Lo primero que sentís también es una gran desinflamación a todo nivel intestinal. Te desinflamás muchísimo, te desintoxicás muchísimo. El cuerpo se empieza a desintoxicar, se empieza a sentir sano, se empieza a sentir con una energía. Empezás a comer cuando realmente necesitas comer. O sea, vos comes cuando tenés hambre y cuando no tenés hambre no comes. Acá no existe que tener que comer cada dos horas, cada cuatro, cada quince mil. No, tu cuerpo se va a regular. Hay que escucharnos, hay que dejar que nuestro cuerpo se haga cargo y escucharnos. Ser consciente que si le damos lo que él necesita, él nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. El tema de la ansiedad también. Dejas de estar ansioso, dejas de pensar en la comida, tu cuerpo. Eso es por los carbohidratos antes y por los azúcares. Es una adicción a hacer picos de insulina cuando nosotros no consumimos una alimentación cetogénica. Estamos todo el tiempo subiendo y bajando los picos de insulina que tenemos en nuestro cuerpo. Esto hace que todo el cuerpo, nuestro cuerpo reclame comida. Sobre todo, ¿qué? Carbohidratos y azúcares. Entonces, al eliminar eso de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo empezar a trabajar con los cetones de una manera correcta, hace que toda esa ansiedad desaparezca. Es maravilloso, pero desaparece. Acá nos están saludando. Bueno, saludamos a Marisol, a la cocina, a Romina, a Majo, que nos está preguntando cuántas veces hay que comer por día. Cuando tengas hambre, mi amor. Come cuando tengas hambre. Escuchate y come cuando tengas hambre. Nada más. Aliméntate de la forma correcta, ¿no? Acá por ejemplo. No, claro, estás dentro de la alimentación cetogénica, ¿verdad? No sé qué tipo de alimentación estás haciendo. Pero la idea es que si estás en esta alimentación, tu cuerpo te va a decir cuándo tenés que comer. Cuándo precisa la energía y cuándo precisa que vos le des a tu cuerpo los carbohidratos, las proteínas y las grasas saludables que debemos consumir. Bueno, acá por ejemplo vemos muchos de los alimentos que se pueden consumir, que ahora María va a hacer algo delicioso. Y creo que a muchos nos gustan. Esta es una canasta que tenemos en María Productos Keto que está muy buena. Me costó mucho llegar a estos quesos en Colonia. Es de una granja que está espectacular. Lo hacen con productos que tienen simplemente grasas saludables. Tienen un tenor graso maravilloso y son ideales para consumir esta alimentación cetogénica. Es una canasta que viene con todos los quesos. Tenemos, mira, tenemos dambo, tenemos provolone. Este que es como el alpa que comíamos desde chiquitos que es una delicia. Yo no les puedo explicar lo que tiene. Tenemos este que es queso Colonia. Tenemos este otro que es el cuartirolo. Tenemos el requesón que es una delicia. Una delicia. Ahora lo vamos a usar, ¿verdad? Ahora lo vamos a usar para hacer el pan proteico. La canasta viene con los quesos, viene con las galletas, viene con los brisines. Miren este paté de girasol lo que es. Yo no les puedo explicar qué delicia. Para el próximo vivo ya les voy avisando que me pidieron. Vamos a hacer manteca guí. Vamos a hacer leche dorada de cúrcuma. Vamos a hacer el paté de girasol. Vamos a enfocarnos en hacer salsa que contengan los aceites necesarios para que nuestro cuerpo funcione mejor. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Mía, cantosis disminuyó, dice Majo. Yo tengo resistencia a la insulina y la estoy llevando divino. Es espectacular. Bueno, Genia, profe, la gente de la tribu saludando. Le mandamos un beso enorme. Y hasta canción tenemos en la tribu. No saben lo que son. Todos los que quieran unirse, si querés ya pasamos el celular. Todos los que quieran unirnos, mándanle un mensaje al 097-197-073 y les mando la invitación al grupo. Son todos unos divinos. Compartimos recetas, compartimos experiencias, compartimos precios, compartimos búsquedas de la papa del aire. Compartimos de todo y estamos esperando que pase esta pandemia para juntarnos y comer delicioso. Y sano. Y sano, que es lo más importante. ¿Vamos a hacer el pan proteico? Contanos qué es esto que se ve acá. Ah, bueno, el quesir de agua, Andy. Este es el quesir de agua, el famoso quesir de agua que todo el mundo está hablando. Es un probiótico maravilloso. Un probiótico maravilloso que yo tengo acá. Es delicioso además. ¿A qué tiene gusto? Bueno, es súper sabroso, tiene este efervescente, es como carbonatado, tiene un sabor dulzón. Y después adquiere el gusto que vos lo vayas viendo. Yo este lo hice con limón y ciruelas y agarra ese gustito. Es delicioso, es como un vino blanco, una mezcla de compota. Una delicia. La verdad que una delicia. Beneficios múltiples, ¿no? Andy, leen a los beneficios que tiene el quesir. Y bueno, por ejemplo, mejora de metabolismo, todo lo que es el beneficio en el sistema cardiovascular, ¿verdad? Ah, el tema de la piel, del acné, te mejora muchísimo. Yo realmente en menos de dos meses noté impresionante lo que es la mejora de la piel, por ejemplo. Después también es un antibiótico natural, justamente en esta época lo que recorra mucho es todo nuestro sistema inmunológico, es maravilloso. No te entran ni las balas. Tu cuerpo empieza a trabajar con esos probióticos a nivel intestinal, que recordemos que el intestino es nuestro segundo cerebro, que es importantísimo en nuestro cuerpo, todo lo que se produce en nuestro intestino. Y esto favorece. No, los niveles también de la glucosa en sangre. Todo. Regula los niveles. Bueno, las propiedades antioxidantes, antienvejecimiento. No, no, no. Somos, yo tengo 85. Mirá María con 90 cómo está. Claro. Tomando agua de kefir. Tomando agua de kefir, sí. Es importante que también sepan que el agua de kefir, que es el tema de la depresión, los trastornos del sueño, mejora muchísimo. Tiene sabor, a mí, personalmente, como un agua de compota de manzana. Es muy suave. Deliciosa, deliciosa. Muy rico y muy recomendable. Después además podés ponerle el gusto que vos quieras. Digo, con esta agua podés hacer licuado, podés hacer hielo, podés hacer frozen, podés hacer lo que tengas ganas. Entonces es muy versátil. Todo esto después se cuela. Ahí están los nódulos. Miren, no sé si se escucha, pero hace como efervescente así. Porque es como una bebida efervescente. Ya se queda, ¿verdad? Y esta ya está pronta. Bueno, ¿qué podemos comer, por ejemplo? ¿Y qué podemos hacer en esta alimentación? Bueno, está bueno que les prometí hacer hoy un pan proteico. Que es súper fácil. Lo vamos a hacer en 5 minutos en el microondas a la masa. Y en la freidora sin aceite lo cocinás en 15 y queda espectacular. Le saca las ganas de comer pan. Si tenés una picadita lo podés comer. Lo podés llevar. Se puede hacer además. Se puede hacer pancito, pero se puede hacer tipo painá. Se puede hacer pan de ajo. Ahora en este momento lo va a cocinar. Sí, vamos a hacerlo. Nos pregunta Kari cómo se hace. Sí. Van a ver lo simple que es. Es re sencillo. Musarela rallada. Musarela. Esta musarela maravillosa de Colonia Pechocha con todos los productos de Colonia. Estos son más o menos 150 gramos de musarela rallada. Igualmente, si quieren prestar atención, presten que después le pasamos la receta por privado. Y va a quedar grabado. Queda grabado, así que a disfrutar de verla cocinar. Vamos a aprovechar también que tenemos este requesón. Miren lo que es esto. Es una crema. Le vamos a poner unas 3 cucharadas de requesón. Esto rinde muchísimo. Muchísimo rinde este pancito. Yo lo voy a hacer proteico, lo voy a hacer enriquecido para que este pan se pueda consumir de diferentes maneras. Después de que tenemos esto así, la musarela y el requesón, ¿qué vamos a hacer? Llevamos al microondas 5 minutos. Es importante esto justamente, ¿verdad? De que no es que no se come pan, no es que no comes... Solamente se cocinan con diferentes harinas, ¿verdad? Tenemos harinas. Usamos harina de almendras, usamos harina de coco, usamos linaza, usamos pisilio, usamos hidulina para activar la levadura. Eso también fue un descubrimiento muy bueno porque acá les voy a mostrar la masa que yo hago, que es masa sin huevo. Es una masa sin huevo que tiene un gusto delicioso. Que queda justamente así porque tiene levadura y no tiene huevos. Y se puede conservar muchísimo tiempo. ¿Qué levadura es la que se utiliza? Levadura fresca, que la pudimos activar porque tenemos inulina. Es levadura fresca. Así queda la masa, que después se pueden hacer galletas, pancitos. Esto es lo que sustituye el azúcar para que active la levadura. Inulina. Además de tener un montón de propiedades, les leo para que vean. Dice, mejora el funcionamiento intestinal, genera una barrera protectora contra patógenos e infecciones. Favorosa una buena flora intestinal. Yo lo que quiero recalcar es eso. Todos los productos que se utilizan en esta alimentación son espectaculares para nuestro cuerpo. Son superalimentos. Tanto las semillas de girasol, tanto las harinas que utilizamos de almendra, de coco, de linaza, la inulina, la goma yántica, los probióticos que son fantásticos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Lo que le damos a nuestro cuerpo, por eso también hay tantos beneficios que tiene esta alimentación, ¿verdad? No es porque sí. Bien, ahora ya tenemos... Ahora ya tenemos el queso derretido. Bien. Para los que se van uniendo, que son bastantes, le queremos decir que estamos haciendo pan proteico. 150 gramos de muzarella, 3 cucharadas de queso crema, y esto, o requesón, y al microondas, ¿ven? Enseguida que lo sacamos del microondas, le agregamos el huevo. ¿Cuánto lo dejaste, María, en el microondas? 5 minutos. 5 minutitos, más o menos. Bien. 5 minutos en el microondas, lo seguimos revolviendo para integrar el huevo. Vamos a hacer un pan enriquecido. Nosotros le queremos agregar cosas a este pan proteico para que todavía tenga más propiedad de las que tiene. Me parece que no se puede, pero sí se le puede seguir agregando más y más cosas y más y más sabor. Nos preguntan de vuelta de cómo se hace el kefir, también nos preguntan dónde se compra la inulina, que creo que no... La inulina, yo la compro en mi inulina, en Matías González. Matías González. Es maravillosa. Es maravillosa. Ahora les voy a mostrar cómo queda la masa después que terminemos con este, si nos da el tiempo. Vamos a... yo le pongo... la podés hacer con el gusto que quieras. Yo este pancito proteico tengo ganas de ponerle un poquito de aje y perejil. Para darle gustito. Tengo ganas de ponerle colágeno hidrolizado, que además de tomarlo todos los días, es muy bueno que lo incorporemos a la alimentación. Porque tiene muchos beneficios para nuestra salud, sobre todo para nuestros huesos, para nuestras articulaciones, para nuestra piel, para nuestro pelo. Un poquito de colágeno hidrolizado. Disculpen las medidas, yo soy un desastre. No sé cocinar con medidas. Es algo que siempre me quisieron enseñar y no lo logro. Pero bueno, ustedes me van viendo. Por eso me gustan tanto los talleres en vivo. Porque estar con la gente y poder decirle, bueno, ponerle un poquito así, ponerle un poquito así, a mí me salva. Es la idea, ¿verdad? Después poder hacer... Sí. Y te va hablando la comida, te va hablando... Miren cómo va quedando ya, ¿ven? Ya unimos el huevo, ya unimos los quesos. Y ahora lo que podemos usar es o linaza, o harina de coco, o harina de almendras, o salvado de avena, que tenga pocos carbohidratos, para formar nuestra masa. Ya tenemos, mira, otra como vos que dices, yo tampoco todo a ojo, María. Así que ya... ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El olor que tiene, ni se imaginan, una delicia. Eso sí. Cuando empezás en esta alimentación cetogénica, tenés que saber que vas a comer riquísimo. Sí. Es lo que a uno también lo motiva. Cómo te vas sintiendo, los cambios físicos y lo rico que se come. Sí. Le van echando así. ¿Qué es lo que le estás poniendo ahí? Acá le ponemos o linaza, o harina de coco, o harina de almendras, o salvado de avena. Cualquiera de las tres sirve perfectamente para poder hacer nuestro pan proteico. Bienvenida Lucía, estamos haciendo pan proteico. Ah, bueno, algo que yo les quiero mostrar, que les quiero agregar a este pan proteico, que es maravilloso, es el carozo o el hueso de la palta. Que quiero mostrarles cómo queda, nosotros que consumimos mucha palta además, tenemos muchos carozos de palta. Entonces, se aprovecha toda la palta. Miren cómo queda. Quiero que vean. Ese es el carozo rallado. Este es el carozo de la palta, que bueno, chiquilines, tienen millones de propiedades. Le pones así a la ensalada, le pones así a la sopa, le pones así a la comida, le pones así al pan proteico. Y te lo vuelve un súper alimento. Simplemente después de que usamos la palta, le sacamos, tiene como una telita muy finita que se saca muy fácilmente y se raya. Tenemos preguntas, ¿cómo? Sí. ¿Cuándo nos damos cuenta que entramos en cetosis? Pregunta Majo. Bueno, hay varias pautas que nos indican que entramos en cetosis. Atento, todos apuntando. Anoten. El aliento. La realidad es que tenemos un aliento espantoso. Un aliento bastante intenso. Eso se corrige con los días, no se me asusten. Pero cuando entramos en cetosis tenemos como un aliento bastante intenso. La orina también es bastante intensa. Nos sentimos con más energía. Nos puede dar un poquito de insomnio al principio. Nos puede costar dormir un poquito, pero después eso se regulariza. Creo que esas son las pautas más importantes. Bueno, te sentís con muchísima energía, que también es una de las pautas que nos indica que estamos en un buen camino y que estamos... Claro, porque el metabolismo lo tenés acelerado, ¿verdad? Entonces, lleva un tiempito acostumbrarse, pero es bien, bien, bien poquito. Nos preguntan, ¿salvado de avena sirve para la dieta cetogénica? Sí, salvado de avena sirve. Yo estoy en contacto con Club Keto de Caracas, que estamos haciendo todo este tema de probióticos de Kepir. Y estamos utilizando salvado de avena. Es un salvado de avena puro, que tiene muy, muy, muy poquitos carbohidratos. Entonces, se puede utilizar. Tiene cada 100 gramos 4,6 carbohidratos. Nosotros usamos muy poquito, 2 o 3 cucharadas, 4 lo sumo. Entonces, la cantidad de carbohidratos es prácticamente nula. Tuvimos la experiencia de Marisol, 15 días en Keto, un talle menos de pantalón, mejor descanso, duermo mejor, más clara mentalmente. Y sí, creo que después de que ya comenzaste en este camino, no lo dejas más. Porque te sentís tan bien, te sentís tan, 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 tan bien. Y empezás a descubrir tantos sabores. Que yo cocino hace muchísimos años, pero me volví a enamorar de la cocina. La verdad es que me volví a enamorar en pequeños. Se volvió un laboratorio todo. Y fue maravilloso. Bueno, ya tenemos este pancito. Le voy a poner, como queremos hacer pancitos, le voy a poner un poquito de arroyal. Y acuérdense que lo vamos a hacer en la freidora sin aceite. Pero perfectamente se puede hacer en horno, en un sartén. En lo que tengan. En lo que tengan. A mí me pareció la freidora sin aceite súper práctico. A mí me resulta súper, súper, súper cómoda. Lo que hacemos es... Ahí va quedando la masa del pan proteico. Delicioso. Nos ponemos en la mano un poquito de aceite de oliva o aceite de coco o simplemente agua. Miren cómo se maneja esto. ¿Ven? Con esto pueden hacer también empanadas, pueden hacer pizzas, pueden hacer tartas y tamás. Es muy, muy, muy versátil. Hoy vamos a hacer pancitos, pero pueden hacer lo que quieran. Nos preguntan si se pueden poner semillas. Las que gusten. Semillas de girasol, semillas de chía, semillas de vino, maní, nueces. No sé si me está faltando alguna. Almendras. Almendras. Bueno, eso son ya... Sí. Va a quedar un pan... Va a quedar un pancito. Un pancito. Con tu mente. Te comes un pancito. Vamos poniendo en la freidora sin aceite, en nuestros pancitos. ¿Ven qué es bien fácil de manipular? Lo bueno también es que cada vez vamos a intentar... Repetimos. Acá se usó muzarela, huevo, queso requesón. Pequezón. Sí. Colágeno. La palta. La palta. Ajo perejil. Ajo perejil. Y yo no le pongo sal. No cocino con sal. Pero le pueden agregar sal si ustedes gustan. Yo no cocino con sal. Prefiero así. La comida natural, sentir el sabor. Pero es un tema de elección. Pueden utilizarla. Así que ven qué linda queda. Quiero que vean la textura. ¿Se puede cambiar la muzarela por otro queso? Puede ser muzarela, puede ser cheddar. Tiene que derretirse, fundir. Puede ser dambo. Puede ser cuartirolo. Puede ser el provolone. Queda muy bueno también para esta preparación. Sí, cualquier queso que puedan derretir. Sí. Bueno, muchas gracias por contar las experiencias. Nos están contando. Yo le voy contando a su vez a María que ya no lo puede ver. Por favor, cuéntenme. Nos cuenta Majo que... Porque en la radio me pasa lo mismo. Yo estoy hablando en la radio y siempre llegan los mensajes y yo no puedo ver. Así que por favor, contame que me muere. Bueno, nos cuenta Majo que pensó que no iba a poder cambiar la alimentación. Porque las grasas eran prohibidas para ella. Pero hace dos meses y medio lleva seis kilos menos y una energía de sobra. Hay que cambiar ese chip. Hay que cambiar ese chip. Y es importante también que la gente que está recién empezando, si siente como que está en una meseta o como que no es lo que ellos esperaban, puede ser por el efecto famoso... Gush. Ahí está, contanos. El efecto Gush. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando empezamos esta alimentación cetogénica? Anotar todos. Anoten. Nuestro cuerpo, las células están llenitas, llenitas, llenitas de grasa. Entonces, cuando nuestro cuerpo empieza a trabajar con los cetones y empieza a trabajar de esta manera cetogénica, esa grasa que está en las células la sustituye por agua. Porque las va absorbiendo y él piensa que tiene que sustituir esa grasa dentro de la célula por algo y le pone agua. Entonces, cuando nosotros nos pesamos, el peso sigue siendo el mismo. Entonces, puede pasar hasta tres semanas, un mes, hasta dos meses sin que vos bajes realmente, te peses y decís, pa, estoy en lo mismo, estoy pensando en lo mismo, estoy pensando en lo mismo. Es importante que te midas. Yo creo que si dos meses llevas haciéndola, igual más allá de que tu peso siga siendo el mismo, vas a notar cómo se te reducen las medidas, cómo te sentís energéticamente. Pero hay que tener paciencia, hay que ser persistentes y mantenerse en este camino. Sobre todo, las mujeres a nivel hormonal nos cuesta más. Que hace este efecto bush en determinado tiempo, que puede ser, ya te digo, una semana de tres a dos meses, suelta todo el agua de la célula. Y en ese momento tenés una bajada muy grande de peso. Así que no se me desanimen si les pasa eso. Tenemos también, no sé, como para acelerar el metabolismo, determinadas herramientas. Cuando nos estancamos o estamos en algún tiempo bastante largo sin bajar, recordemos también que nuestro cuerpo entra en homostasis. Que estar en homostasis, que estar en equilibrio. Vamos a perder kilos reales. Si estamos en nuestro peso, es muy difícil que nos vayamos de nuestro peso, porque nuestro cuerpo va a estar sano. Entonces, si tu peso ideal es tal, por más de que vos quieras pesar 45, con esta alimentación vas a estar en el peso que tu cuerpo necesita para sentirse bien y funcionar adecuadamente. Por eso yo digo, esto no es solo una cuestión de peso. Vas a bajar de peso si tenés una obesidad real y tenés que eliminar kilos reales de tu cuerpo. Eso es importantísimo. Y si tenés bajo peso, vas a recuperar el peso. Eso también es importante, porque tu cuerpo se va a regular. Mirá, justo que hablaste de esto de las mujeres. Nos dice Marisol que pasó también su periodo menstrual sin dolor. Sí. Y que para ellos es una maravilla. Rominia nos cuenta que bajó 10 kilos en 3 meses. Sí. Que se ha salido de cetosis, pero que nunca tuvo efecto rebote. No. Porque justamente eso, ¿verdad? Claro, es una alimentación. El efecto rebote, la verdad que yo no he visto con nadie. Hemos empezado hace mucho tiempo, muchas. Y no he visto el efecto rebote. Hay gente que la siguió, que la dejó una semana, que la dejó un mes, que volvió. Se habla de cetosis limpia, cetosis sucia, cetosis... Ceto limpio, keto sucio. A ver, para mí no hay keto limpio, keto sucio. Para mí hay que escucharse. Obviamente, no solamente no comemos determinadas cosas. Por no comerlas. Acá claro, mirá, nos están preguntando. Si salís de cetosis, tenés que empezar todo de cero. No. Tu cuerpo recuerda. Nosotros nacemos en cetosis. Entonces, nuestro cuerpo recuerda cómo trabajar en cetosis. Si vos salís de la cetosis, cada vez que vos estés más tiempo en esta alimentación y salgas, va a ser mucho más fácil entrar y salir. Tu cuerpo recuerda y tu cuerpo va a elegir, obviamente, que eligen los carbohidratos y el azúcar es porque son más fáciles. Las encontramos en mayor cantidad de alimentos. Pero después de que tu cuerpo vuelva a recordar cómo entrar en cetosis, va a entrar y salir muy fácilmente. Perfecto. Capaz que con un ayuno intermitente, enseguida volvemos a estar en cetosis nuevamente. Va a depender del ejercicio que hagamos. Sí, pero se puede entrar muy fácilmente de vuelta en cetosis. ¿Cómo es lo del ayuno intermitente? El ayuno intermitente es espectacular. Hay varias maneras de ayunar. Yo creo que la mejor es la natural. A mí lo que me pasa ahora, después de llevar tanto tiempo en esta alimentación cetogénica, es que mi ayuno ya es natural. Digo, yo ya no como como hasta las 2, las 3 de la tarde. Hago una comida importante con todas las cosas que necesita mi cuerpo. Después vuelvo a cenar, terminás haciendo 2 o 3 comidas en el día. Buenas comidas, con buenos ingredientes. Y tu cuerpo solo es como yo te digo, te empezás a regular de tal manera que comes cuando tenés hambre. Entonces por lo general se dan esos ayunos a nivel natural. A mí me pasa, cuento la experiencia personal, que con esto de vivir también a dietas o viendo, como que voy a pasar hambre, entonces me llevo siempre mucha comida y termino no comiendo. Porque claro, al final no tenés hambre, porque estás en esta alimentación que estás como siempre, no sé si siempre lleno decirlo, pero quedás saciado. Estás satisfecho. Estás satisfecho, exacto. Estás satisfecho, porque tu cuerpo está recibiendo los nutrientes que necesites y se está adecuando a trabajar de esta manera de la manera que necesites. Quiero hablarles de esta masa que es maravillosa. Ya van a estar los pancitos, vieron que rápido, quedan dos minutitos y están prontos los panes. Contá tus resultados, nos dicen. ¿Cuáles? ¿Los tuyos o los tuyos? ¿Los tuyos? Bueno, mis resultados, yo pesaba 137 kilos pesaba, chiquitines. Fue un proceso que empezó hace un tiempo, fue un camino difícil, fue un camino que empezó también con una enfermedad a nivel de hígado que tuvimos que corregir. Tuve que ir al quirófano. Dije, basta. Y empecé, la verdad, empecé a descubrir todo este mundo de la alimentación maravillosa. Se había bajado con todo lo que me pasó, había bajado algunos kilos. Pero cuando descubrí esta alimentación cetogénica, me volví a sentir yo. Me cansé de estar enferma, me cansé de sentirme mal. El tema de la anemia, el tema del bajo hierro, todo también se regularizó. Bueno, nos contaba. Tenía bajas para la vitamina D, la vitamina B12. Todo eso se me regularizó. Yo creo que me cansé de estar enferma. Mi cuerpo se cansó. Hice las pases con él. Empecé a darle lo que necesitaba realmente. Empecé a estudiar. Empecé a capacitarme. Empecé a interesarme. Empecé a buscar resultados con otras personas. Empecé a apoyarme. Creo que es importantísimo eso. El apoyo, el juntos es mejor. A mí me sacó de muchas situaciones donde uno dice, no hay salida, no tengo para dónde ir, no sé qué hacer, por qué, no entendés. Y cuando vos realmente lográs empezar a entender, a escucharte y a tomar control de tu cuerpo y a ver que lo podés hacer con el otro, para mí fue maravilloso. Es real, no es real que hay alimentos que consumís, que deprimen, que te tiran abajo, que te pesan. Eso es también lo importante. Digo, que si vos querés hacer deporte, querés cambiar, querés dormir mejor, más allá de un adelgazamiento, ¿verdad? Que lógicamente si tenés exceso de peso, vas a bajar. Y ahí están saliendo el pan. Miren esto. Miren esto. Está molido. Hermoso. Hermosos, hermosos, hermosos. Nada, ¿cuánto demoramos en hacerlo? Y yo que yo me pongo a charlar y me olvido que estoy haciendo la... Acá están los pancitos. Ahora se los abro, pero que te pierda. Ahora abrí. Me quemo el horero. Lo puede hacer hasta un niño. Bueno, esta alimentación se empezó a implementar con niños que tenían epilepsia. Se implementó para niños con epilepsia y se vieron tan buenos resultados. Niños con autismo, niños con Asperger, que tenían un montón de dificultades, empezaron a alimentarse de esta manera. ¿Qué pasa? Este es el alimento del cerebro. Los cetones es el alimento del cerebro. Esta manera de alimentarse alimenta a nuestro cerebro, básicamente. Imagínense. Y además entramos en autofagia, que para mí es importantísimo. Que la autofagia es cuando empezamos a eliminar las células erróneas que tenemos en nuestro cuerpo. Dentro de esas células erróneas, chiquirines, están los tumores. Está todo lo que no tiene que estar en nuestro cuerpo. Yo me gusta explicarlo así. Imagínate como vos estés en un supermercado, en un super supermercado, lleno de gente todo el día comprando cosas en las góndolas, en esto, en lo otro. Imagínate si ese supermercado no pudiera cerrar nunca para limpiarse, para ordenarse, para poder sacar toda la mugre que dejan todas esas personas que entraron. Sería imposible. Nuestro cuerpo pasa lo mismo. Nuestro cuerpo necesita estar en ayunas, necesita la autofagia para poder limpiarse, para poder ordenarse, para que al otro día, cuando nuestro sistema metabólico vuelva a funcionar, esté en óptimas condiciones para funcionar al 100%. Bueno, dice Majo que tiene muchas esperanzas en esta dieta, después de tantas dietas. Yo creo que a mí... Esto no es una dieta. No es una dieta. A mí lo que me ha servido muchísimo es justamente eso, pensar en que no es una dieta, sino que es un cambio de alimentación. A mí cuando me preguntan, digo, bueno, sí, cambié una harina por otra, un aceite por otro, porque en realidad comemos todo. Comemos alfajores, comemos pan, comemos todo. Solamente que en vez de consumirlo con una harina, lo consumimos con otra harina. Mirá lo que son estas galletas. Mirá lo que son, unas crackers espectaculares. Nos dice, a Santi le encanta el chiquito, lo come. ¡Mua, beso para Santi! Dice que María cuente que ella no cuenta ni calorías ni macros, porque tiene miedo a pasarme en cargos y ella me dijo cómo se maneja. No, no, yo nunca usé una... no sé ni siquiera cómo se usan chiquitines. Pero hay muchos programas, sí, aplicaciones. Aplicaciones, muchas aplicaciones que cuentan los macros, calorías no... No, los macros y las calorías. ¿Calorías no se cuentan en esta alimentación cetogénica? ¿Calorías no? Sí, obviamente, tengo cuidado con los carbohidratos, pero cuidado porque leo las etiquetas. Esto es importante. En las etiquetas de los productos, siempre el que va primero... Esto es de cualquier cosa. De cualquier cosa. El que va primero es el que tiene más. Más cantidad, por ejemplo. Si primero están los carbohidratos porque tienen más cantidad de carbohidratos, eso es importante porque a veces no sabemos cómo verlo. También es importante saber los carbohidratos netos. Nosotros tenemos que contar carbohidratos netos, no los totales. Los carbohidratos netos son los carbohidratos totales menos la fibra alimenticia. Eso también es importante a la hora de ver el tema de la cetosis. Yo me fijo si en los carbohidratos, si como carbohidratos, ahora si como ensaladas, proteínas, esas cosas así en el día... ¿Cómo sería la alimentación? ¿Grasas, proteínas y carbos? La alimentación sería proteica, más que nada, moderada en grasa y baja en carbohidratos. Bien. Así sería. ¿Grasas sanas? ¿Qué puede ser? Las grasas saludables a la palta, las nueces, los maní, el aceite de girasol. El aceite de coco es fundamental. Es maravilloso. Es nuestro aliado. El aceite de coco es nuestro aliado. Se hace el café bomba con el aceite de coco que te da una energía para todo el día que es maravillosa. Bueno, aceite de oliva, grasas saludables, los quesos, la piel del pollo, la grasita de la carne... ¿El chocolate puede contar como grasa o no? No, no. ¿Chocolate amargo o no? El chocolate no cuenta como grasas saludables, no. Se puede consumir, 85% cacao sin azúcar se puede consumir. Yo recomiendo que los primeros 20 días, 30 días, tratemos de no consumir chocolate, no consumir frutas, no consumir lácteos y no consumir harinas. Que tratemos de hacerlo lo más limpio posible. Los primeros, solamente los primeros 20, 30 días. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo no extrañe. Justamente es igual que los refrescos light o los refrescos cero. Nos preguntan, ¿cómo se entra en cetosis? Y bueno, se entra en cetosis empezando este camino de la alimentación cetogénica. Dejando los carbohidratos y los azúcares básicamente. No sé, ¿cómo digo? Hay la keto vegetariana y está la keto carnívora. Yo la realidad es que estoy haciendo una mezcla de las dos. Una mezcla de keto vegetariano y keto carnívora. Estoy aprendiendo mucho de lo que es la alimentación keto vegetariana. Como este paté de girasol, que tiene un montón de propiedades. Como el pudin de chía, que estamos haciendo también con leche de almendras, que tiene espectacular. Yo la dejé de hacerlo con leche de almendras y estoy haciendo con kefir de leche, que queda maravilloso. Estoy combinando como los dos tipos de keto, el beige y el carnívoro. La carne a mí me aporta un montón de saciedad. La realidad es que la proteína a mí me da mucha saciedad. Cuando yo como un chorrajo, cuando yo como pollo, me da saciedad. Me gusta además. Yo no soy vegetariana. Pero sí estoy implementando un montón de vegetales nuevos, como el hinojola, papá del aire. El nabo. El nabo, el daikon, el repollo, coliflor, zucchini, zapallito. Estamos descubriendo un mundo nuevo de vegetales, de carnes, de quesos, de harinas. Se puede sustituir perfectamente. Descubrí también arroz de conchac, fideos de conchac. Bueno, esta masa que para mí es maravillosa. Quiero que la vean. Esta masa la pueden tener pronto a la heladera. ¿Qué se puede cocinar con esa masa? ¿Qué tiene? Todo. Mirá lo que es esto. A mí me gustaría que le pudieran sentir el olor. El olor a levadura, a pancito que tiene, que es maravilloso. De esta masa están hechas las galletas, los glicines. Que también me gustaría que vieran. Y quiero que vean lo fácil, lo fácil que se estira y se cocina. Miren, yo por ejemplo con esta masa me encanta hacer graps. Me parecen súper divertidos. Nosotros en casa siempre preparamos así, con los ingredientes que más nos gustan. Ideales para un sábado a la noche. Ideales para un sábado a la noche con agüita de kefir. Bien finita. Quiero mostrarles cuánto tiene, decirles cuánto tiene por cargo más o menos. Y que vean el tamaño. Quiero que sepan que no tiene nada que envidiarle a ningún grap. Es delicioso. Sí, es la misma que se utiliza en las viandas. Sí. Es la misma masa, sí, correcto. Y nos pregunta Silvana si se puede tomar refrescos light y vino blanco. Vino blanco si no es dulce, si es seco, sí. Una copita. Con el vino. Una copita. Refrescos. Yo la verdad que me parece que los refrescos no son saludables. Indudables, pero si vos querés tomarte un vaso de Coca-Cola un fin de semana, no te va a sacar de cetosis. Sin azúcar, ¿verdad? Sin azúcar, claro. Sí, no. Miren lo que es esto. Cómo se maneja. Con esto haces empanadas, haces pizzas, haces panes, haces glicines, haces galletas. No sé, bueno, vamos a hacer el grap. No sé qué fácil les ocurre. Nos pregunta cómo se hace el agua de kefir. Ah, el agua de kefir es maravilloso. Tenés que tener básicamente los nódulos de kefir de agua. Ah, y vamos a mandarle un beso a Pablo, que fue el que nos dio los nódulos, Andy. Un beso enorme a Pablo. Un beso a Pablo Melgarejo, que fue el que nos dio los kefir, que además de ser una persona maravillosa, es un nutricionista impresionante. Impresionante, buenísimo. Lo podemos invitar a Pablo para el próximo vivo. Ahí está invitado, Pablo. Bueno, nos dio los nódulos de kefir de agua. Los nódulos de kefir son tres cucharadas de nódulos, más o menos, por litro. Cuarta taza de azúcar, cinco pasas de uva. Los nódulos son nódulos de bacterias, ¿verdad? Nódulos de bacterias, sí. Están vivos. Están vivos, sí, sí. Ah, vivos. Y de Coca Light, más o menos, te preguntan. Un vaso. Un vaso. Con un vaso. Está más que suficiente. Acá está. Acá los tenemos. Para Cari, que nos pregunta, ahí están. Ellos son los que hacen el agua de kefir. Maravillosa. Esta es una bebida de los dioses. Es una bebida para mantenernos sanos, es una bebida para mantenernos... Bueno, Pablo, justamente estamos informando de eso, que el agua de kefir se hace con los nódulos de bacterias. ¿Es Pablo Mecareja? No, es justamente otro. Pablo López Alonso. Es otro tocayo. Bien. Nos pregunta cómo compra la masa. Si querés pasarse el teléfono. La masa, así, la pueden... Vieron que es un montón. Esto da para un montón, 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 montón de cosas. Ahora yo les voy a mostrar el tamaño del grab. Ese grab tiene 1,5 cargos. ¿Está? Eso es importantísimo. Después, por ejemplo, quiero mostrarles esto también, porque esto nunca lo hice así. Por ejemplo, 4 galletas así, tienen 2,5 cargos. Lo que tiene un pan, lo que tienen 2 rodajas de budín, los que consumen las viandas. Eso es importante también. Bien, con esta misma masa, en la que yo hago las empanadas. Este es el pan proteico. Esta es la masa. Ah, vamos a abrirles el pan proteico para que vean. Miren. Miren lo que es esto. Delicio. Nada que envidiarle a ningún pan, además de que tiene un montón de propiedades para nosotros. Nada que envidiarle a ningún pan. Tiene un olor delicioso, un sabor exquisito. Miren qué esponjocito. ¿Ven esto lo que es? ¿Se ve bien? Sí, es una belleza. Lo abrís. Mirá lo que es. Está caliente todavía. Delicioso. Para hacer pan de hamburguesas. Con esta masa haces lo que quieras. Miren cómo creció todavía un poquito la que nos había quedado. Miren, sigue. Cuanto más frío tiene. Es como muy abelable. Es súper amigable y manejable. Cuanto más tiempo lo dejan. Esto lo ponen todo bien finito en una asadera. Derreten manteca. Ajo. Y se lo tiran por arriba. Hacen un pan de ajo. Lo cortan bien finito así. En tiritas. Espectacular. ¿Con qué? ¿Se puede acompañar eso? Con salsa de kefir. Porque el kefir no solamente es dulce. Miren lo que es esta salsa de kefir. Ah, para que se tiene queso. Ahí está. La salsa de kefir. Porque el kefir de leche se puede también consumir para hacer preparaciones saladas. Miren esta salsa. Es espectacular. Esta salsa está hecha con salsa de kefir, especias y un poco de mostaza dillón. Se puede hacer con palta. Se puede usar para comer asiento picadas. Se puede usar para los graps. Se puede usar para macerar las carnes. Es el tofu, Andy. ¿Cómo quedó con el tofu? Una delicia. Quiero mostrarles este grap. Miren lo que es este. Ahí salió. Miren lo que es este grap. Miren lo que es esta masa. Miren la linaza. Esta es una masa que está hecha de linaza. Harina de coco. Tiene levadura. La inulina, que es la que activa la levadura. Tiene aceite de oliva. Tiene agua tibia. Sal no tiene huevo. Por eso se conserva también. Por eso la podemos frizar. Miren lo que es esto. Dios. No sé. Algún día se puede. Miren lo que es de blandito. Miren. Lo que es este grap. Nos consultan cuántos carbos se pueden comer al día. Se recomiendan comer al día. Entre 20 y 30 carbohidratos diarios. Y estamos hablando que ese tiene. Este tiene 1,5. 1,5. Es fantástico. Es fantástico. En una cena te podés comer 2, 3 graps. 2, 2. 2. Bien. Porque además va a llevar otras cosas. Y además tenés que encontrar los carbohidratos en el resto del día. Claro. Sí. Pero para un almuerzo 2 graps. O por ejemplo, esto si lo haces empanada. 2 o 3 empanadas se pueden comer perfectamente. Si lo haces tarta, dos porciones generosas de tarta le podés comer perfectamente. ¿Qué más? Bueno, pizza. Yo hago con esta masa, hago la pizza porque esta leuda mucho. Ahora yo la hice finita para el grap. Pero si la dejás leudar, leuda. Y el pancito. Ah, podemos hacer. ¿Nos queda tiempo? Vamos a ver. Estos se calculó que se... Son 10 menos 10. No, se voló. Se voló. Calculo que se corta... Voy a ver si me deja cocinar. Somos nuevas. No sabemos si se va a cortar dentro de 10 minutos. Si es que desaparecemos es porque se terminó. Adiós. Se terminó. Voy a ver si me da para poner la frontera sin aceite, el pancito para que venga con el agua. Fray, que nos estás preguntando cómo compras la masa y cuánto cuesta, mandale un mensaje a este mismo Instagram y... O a mi celular, 097-197-073. La masa cuesta 500 pesos toda esta bolsa. Es un poco más de un kilo, kilo y medio. Te da para muchísimas preparaciones. La podés frisar, ¿está? Es 097-197-073. Es 097-197-073. La frisás en porciones. La sacás un ratito. Ay, me asustaste. La sacás un ratito antes de... Sentía dolor. Ahí dejó publicado el teléfono de María por si le quieren hacer preguntas. Sí, todas las órdenes. Bueno, preparamos un brazo. ¿Se puede hacer dulce de leche keto? Sí, se puede hacer dulce de leche keto. Es muy fácil de hacer dulce de leche keto. A mí se me cae uno y la mitad del otro. El helado keto se puede hacer. El helado se puede hacer, pero también se puede comprar el dulce de leche. El dulce de leche keto, que se puede consumir, es el de los nietitos de tarro verde, que es para diabéticos y libre de gluten. Que tiene cada... Déjame que me acuerde, creo que es 80 gr... Son unas 3 cucharadas de dulce de leche. Tiene 4,6 gramos de carbo. Que son con lo que hago los alfajores de maicena, lo que hago la torta rojel. Entonces, estas galletitas así, con dulce de leche, quedan espectaculares. Te podés comer 3, 4 galletitas, lo más bien. Así que, o lo podés hacer o también podés consumir el de los nietitos. El de los nietitos. Miren lo que es el grab, cómo se arma. Le ponemos... ¿Hacemos vegetariano para Andy? Muy bien. Vamos a hacer uno vegetariano para Andy. Rellenalo. Tenemos cola para los grab. Mostrá la cola que tenemos. Tenemos cola para los grab. Rellenalo María, te dicen. Rellenalo María, que se nos va a cortar el vivo. A ver si lo podemos ver. No se me corte. Le ponemos lechuga. Le ponemos aceituna. Toto beji. Toto. Le pon... Ah, y este es queso colonia con albahaca. Una delicia. Queso colonia con albahaca. Le ponemos el paté de girasol que nos aporta las grasas necesarias. Le ponemos y le ponemos la salsa de kefir. Que esto le da un toque, chiquilines. Ay, qué delicia. Te morís muerta. Y hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Miren lo que es esto. Hermoso. Miren qué topetitud. Hermoso, hermoso, hermoso. Puedes hacer lo que quieras. Pueden comer todo, como te digo. No solamente los que hacemos la alimentación cetogénica, sino toda nuestra familia. Miren lo que es esto. Queda divino. Está súper fácil, súper maleable la masa. Está viendo, a ver si se hace el pancito. Ahí va, ahí va. Pobrecito. Pero es súper fácil de hacer. Pero es súper fácil de hacer. ¿Quieren probar el pan proteico? Sí. Tienen que decir la verdad. ¿Qué delicia? ¿Qué delicia? Es todo queso. Y acá tenemos el grape este hermoso. Puedes comer toda la familia. Esta alimentación es una manera de alimentarnos sana. Es una manera de alimentarnos. Mucha gente me dice, es más cara. No, no es más cara. Lo ahorrás en medicamentos. Lo ahorrás en la energía que sentís. Lo ahorrás en la cantidad de veces que comes. Acá nos dice, nunca me banco un video de recetas, pero me encantó. Gracias. Muah, muah, muah. Van a ver más. El próximo sábamos a hacer. La leche dorada de cúrcuma, que es importantísima. La manteca guí para esta alimentación, que es importantísima. Y que dijimos, el paté de girasol. ¿Cuánto dura la masa en la heladera? En la heladera, 15 días a hacer la bolsa. O la podés frisar. La cortás en porciones y la frizás. La sacás un ratito antes de usarla del freezer y queda como recién hecha ahí 6 meses. ¿Ah? Más allá de que tengas las viandas, que María vende las viandas, los productos riquísimos. Ella puede contestar. El asesoramiento es completamente gratuito. Me escriben a mi teléfono, les contesto siempre. Siempre les contesto porque yo estuve de ese lado. Me encanta apoyarlos. Me encanta que estén conmigo. Me encanta que me pregunten. No me canso jamás. Hacer vivo más seguido, dicen. Este es el primero. Acá empezamos que me convenció Andrea. Las gracias a Andrea que me convenció. Y la masa es idea de Karina. Que me decía, yo no me voy a poner a hacer masa. Yo no me voy a poner a hacer masa. Me dice, házmela, házmela. Y le empecé a hacer a Karina la masa y fue un éxito. Todo el mundo empezó a comprar la masa. Creo que estaba Karina también por ahí y mandó saludos. Besos, verán la Karina. Las quiero, mi tribu divina. Y también se pueden unir al mismo celular que se envió, que está acá en el chat, para unirse al grupo. Al grupo, al grupo. A la tribu, que es una tribu de hierro. Es una tribu de hierro. La verdad que son maravillosas. Todas. Todas y todos. El hombre es maravilloso. Esta alimentación como a nivel corporal baja es brutal. No, y que se animen, que piensen en la energía, en el sueño, en el descansar, en la vitalidad que le da. Es una alimentación además que lo hacen mucho los fisicoculturistas. Bueno, nada. Es una alimentación que te llena de salud, de energía, que te deja dormir bien, que te sentís plena, que te sentís que estás comiendo rico, que te sentís que estás por un buen camino porque te sentís genial. Lo ves en tu familia, lo ves en tus amigos, lo ves en vos. Vos te sentís mejor. Tu ánimo, el estado de ánimo, lo que mejora el estado de ánimo es brutal. Yo creo que es más lo que es, es impresionante lo que mejora el estado de ánimo. Guarden el vivo, dice, tenés que hacer más vivos. Cari, genia, compa, no paren de hacer vivos. Tenemos que ver cómo lo guardamos y cómo hacemos. No sabemos. Pero si podemos guardarlo, lo vamos a guardar. Esperemos que quede guardado. Si podemos guardarlo, lo vamos a guardar. Ya podemos fijar un próximo vivo, capaz que para cortar a la semana. Sí, el sábado. ¿El sábado hacemos? Sí, si quieren, si tienen preguntas antes, capaz que metemos uno antes para cortar la semanita, para ya ir teniendo recetas para el fin de semana. Algo dulce, algo dulce. Capaz que el miércoles. Al miércoles. Eso lo vamos viendo. ¿Puedo usar una mentira leche dorada con un alfajorcito de coco de noche, una galleta de coco? Estás del otro lado. Marta dice, tengo que convencer a mi marido que es el que cocina y está escuchando. Decide que se convenza, Marta. Que se anime porque le va a encantar. Se usa mucha crema doble. Mucha crema. Ah, esa es una grasa saludable, Andy. ¿Viste? Excelente. Excelente. Esa es una grasa saludable que utilizamos. La crema doble también. Vamos a hacer en el vivo el café bomba. Vamos a hacer en el próximo vivo el café bomba, que te tiene todo el día. Te tiene todo el día con una energía brutal y sin frío. Sí. Yo paso con calor todo el día, por ejemplo. Eso es otra cosa. La temperatura te sube mucho, en serio, no te resfriás. Tu temperatura corporal está siempre como... Bueno, no sé, te sentís genial. Claro, porque está funcionando correctamente el cuerpo, entonces está todo el tiempo. Sí. Yo no sé si me falta apenitas un poquito el pan. Capaz que nos da el tiempo, porque creo que nos queda cuatro minutos para que se corte. Creo que nos da. Creo que nos da para ver. No va a dar, no va a dar, no va a dar. No va a dar para ver el pan. Bueno, algo más para ir redondeando. Es muchísimo el tema, ¿verdad? Hay muchos complementos que podemos implementar. Ah, se corta, sí. Bueno, un beso enorme. Muchas gracias por acompañarnos. Un beso. Los quiero, los quiero, los quiero. Gracias, 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 gracias a mi familia, al equipo de la cocina, a mi tribu, a mis amigos. Los amo. Juntos es mejor. Y a elegir empoderarnos de nuestra salud. Nosotros podemos. Vamos a ver si podemos. No sabemos, todavía seguimos en vivo, porque dice finalizar video, finalizamos y guardamos. Finalizamos y guardamos.